Muchísimas gracias a todos los ciudadanos y los visitantes, en el espacio de aquello que ha dado, nuestra señora de la Asunción, para que hoy, una nueva experiencia de garantía señal que con toda su sociedad nos ayudará a continuarse, a continuarse y a posteriormente, en nuestra música, la colectiva y la verdad. Desde hace más de cinco siglos, arquitectos, canteros, naranillas, humanistas, inventores, escritores, romaneros, han ido con su gran creación tras generación, todo lo que ahora podemos contemplar y disfrutar. Caicosaculo de la Bata y su hermano Francisco también han contribuido a la regeneración de nuestro patrimonio, ya que el Paso y el Estado desde el tiempo, la vez que la revelación del hombre nos obliga a restaurar la mañana. Caicosaculo es el profesor de la aula de obras marcos de la PNED, que forma parte del proyecto de restauración de instrumentos de oro y su hermano Francisco participó también en el proceso de restauración en la agricultura de la casa de oro. Y de la misma manera que restauramos el efecto material, examamos también el efecto interior, nuestra propia persona y la vida de las personas que nos rodean. Les invitamos este anuncio a vivir una verdadera y profunda experiencia a través de la tradición física a través de la pintura de Marcos Francisco y de la música de Marcos Francisco. La belleza nos da su agua, nos eleva y nos introduce en una decisión superior que nos hace refiar con nosotros mismos, con nosotros, con el Dios, sanando nuestras heridas. y nos ofrecen, Carlos Carlos Francisco de los Carabaza, se dirigen tres blocos que corresponden a piezas musicales acompañadas de la pintura. Son, por lo tanto, tres piezas pictóricas acompañadas de Jesús correspondientes melodías o bien por la mamá de verdad tanto la propia como supuesto la asociación de amigos de la iglesia de la iglesia que organizan este concierto en el segundo sitio los tiempos con el paisaje y el otro esperamos que disfruten profundamente y leo que se pose a este disfruten muchas gracias muchas gracias 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 Amén. 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 Bueno, pues, la verdad es que, como siempre, sus agradecimientos son los que deseamos a todos los asistentes y a todos los asistentes. Es muy importante ver con las dos antes, con tanta harmonía, y también es muy importante ver con el público asistente, que ahora ha dado un servicio permanente, que ha dado un servicio a crear ese ambiente, que es nada más para que este concierto de hoy, fuera distinto y esencial. Muchas gracias por todo este apoyo que vamos haciendo en la presentación, son las esenciales en los conciertos, y hemos puesto, por lo tanto, hemos puesto la de turistón cada vez más alto, ya lo hemos visto muchas veces, y esta ocasión que ya lo hemos formado ha hecho que el concierto de hoy sea distinto y esencial. Nada más, solo quiero recordaros que el próximo concierto lo tendremos el día 3 de octubre, y en esta ocasión también tiene un grupo muy interesante y que esperamos que pueda hacer nuestras asistencias. No quiero sorpresarla, pero ya sabéis que todo esto que he encontrado aquí requiere mucho esfuerzo, como su esfuerzo personal y popular, y que el auténtico premio, el auténtico consejo, es el que hace público asistiendo después de todas las pruebas de esta región. De verdad, un grupo de fin y un grupo de profesores a todos los asistentes. Gracias. Gracias.